¡Demobuta! Morirás por tus propias manos. Lastimarme a mí solo te dolerá a ti. Mi sacrificio salvará a los Matoca. Crónica no siente amor por nuestra gente. El gran espíritu es un fraude que dejó que sufriéramos. Crónica es nuestro futuro. FIND. ¡Demobuta! 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 La tierra prevalecerá. ¡Suscríbete! Crónica no es la respuesta.